Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri, hoy os traigo un vídeo así un poco de aquella manera un poco cortito porque lo bueno esta semana estos días ando muy muy liado de trabajo seguro que habréis notado que bueno la actividad en el canal ha bajado también mis redes sociales pues escrito poco he subido pocas cosas porque estoy de verdad estoy muy muy hasta arriba de trabajo pero bueno esto es nada esto es sólo estos días y luego después todo volverá a la normalidad os traeré más vídeos con más novedades revista jugón etcétera etcétera pero bueno por ahora la novedad más importante que os traigo es esta de aquí para los que coleccionan megacracks estamos de enhorabuena porque por fin salió al mercado la tercera edición que es la que finaliza esta colección de megacracks ya sabéis que bueno liga este ya ha sacado su cuarta edición hace unas semanitas liga este está finiquitada y ahora llega el turno de megacracks la colección de trading cards de las cartas de las fichas de la liga oficial de manini que termina aquí con esta tercera edición con ya mogollón de cartas vices colocas y demás no y fichajes y todo el vuelo todo el rollo de este que nos trae panini que al final lo simbol las colecciones hasta arriba bueno yo he comprado una caja de tercera edición que ha llegado ya ha llegado a mi kiosco habitual y vamos a abrir unos sobrecitos vale la caja como veis le he quitado el plástico porque evidentemente quería comprobar que era que era una caja de tercera edición me ponerme aquí a abrir y quedar como el culo no no ya me he cerciorado de que son cromos de tercera edición así que venga vamos a empezar vamos a abrir unos cuantos sobre esos que vayan vayan surgiendo según el tiempo y vamos a ir comprobando los nuevos jugadores que salen en estos sobres de tercera edición de megacracks bueno comenzamos vamos a empezar a abrir este primer sobrecito la verdad que no se diferencian los sobres de megacracks no se diferencian en nada simplemente si tienes la certeza o la inseguridad de saber si tienes un solo de tercera o no pues tienes que abrirlo tienes que abrirlo porque en las cajas de tercera edición tienes asegurado por lo menos un cromo de tercera edición como este que tenemos por aquí como veis es nueva ficha en este caso de sergio sánchez el defensa del español sánchez que es una carta bis bueno aparte que ya lo especifica muy claramente aquí que es nueva ficha entonces es de tercera edición seguro y si le damos la vuelta como veis tiene aquí el bis es decir en el archivador tendrás que meterlo bueno pues como quieras pues de los ideales si tienes en la cara frontal el 221 normal por la otra cara el 221 bis los dos en el mismo hueco no que es lo que es lo que suelo hacer yo que por cierto tengo pendiente haceros un vídeo colocado mis fichas en la cara que no lo pedisteis mucho bueno tenemos aquí este ya de tercera edición que es sergio sánchez tenemos por aquí otro más que es fedal nueva ficha con el betis como veis también un nuevo fichaje en este caso se lo colocan como nueva ficha con el número bis y después estamos por aquí a y ya ramendi y ya ramendi al estar como carta especial con sus brillos y tenemos otra cartita por aquí que es andan janus hay que es el top fichaje este sin embargo este fichaje de ya nos hay que la raza ciudad es de segunda vale es de segunda edición 452 no es de tercera vale y tenemos por aquí para terminar dani pacheco y rafiña en total seis cartas en este primer sobre dos de tercera edición así que bien 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 ya sabemos que por menos uno nos va a ir saliendo abrimos el siguiente y tenemos otra nueva carta de tercera tenemos a jordan del eibar por aquí que es también otro bis 201 bis el jugador que ha sido titular en estos últimos partidos del conjunto eibarres tenemos otro más por aquí que es carlos vaca que este sí que es de tercera edición es así que es un top fichaje pero de tercera con un número 534 como veis desde los últimos números de esta colección carlos vaca de tercera edición vamos por aquí aparte carlitos vela en su carta especial de este sobre all stars luego tenemos por aquí a diego llorente con la raza ciudad este en este caso es de segunda vale 3 segunda edición y para terminar tenemos a morales del levante y a sergio del celta seguimos por ahora la cosa va bien la cosa va bien por lo menos como si madre mía mi jugador favorito ay 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 lucas pérez bueno ya se les sobra sabéis que yo soy del deportivo y que mi jugador favorito es lucas pérez los que seáis habituales de canal estáis cansados ya de verme con cosas del deporte y con la camiseta de lucas y etcétera etcétera pues aquí está aquí está lucas pérez top fichaje del deportivo y como no podía ser otra forma tercera edición selección fue un fichaje de última hora del deporte con número 183 en este caso no es un bis tiene su hueco en el archivador normal su hueco frontal no ahí está el amigo lucas pérez continuamos otro top fichaje este es córdoba del athletic club de bilbao es un córdoba es de cuarta edición si no recuerdo mal en liga este y de tercera en mega crack o sea que se ha salido a las últimas ediciones de ambas colecciones dejamos por aquí aparte y luego carta especial tenemos a sergio enrique carta leyendas que ya es una habitual y luego después tenemos aquí ernesto valverde raúl hizo hay y tony sarabria seguimos como veis muy bien esta cajita va muy bien otros sobre más y tenemos aquí a bebé de ley bar bebé otro jugador de tercera edición como veis aquí no fichas todos los que veis todos los que veáis con una nueva ficha son todos de tercera es la clave del asunto 203 bis este jugador debe el ex de rayo vallecano con el ley bar conjunto de ipurúa seguimos otra carta de tercera que es naldo del español lo mismo nueva ficha y viene con su bis por aquí perfecto continuamos tenemos aquí adversa del levante que si no recuerdo mal no sé si es de primera o segunda tengo mis dudas ever vanega que es top fichaje del sevilla este sí que es de segunda y luego después tenemos por aquí a santimina a pablo piatti y a correa del atlético madrid bueno vamos a ir terminando porque ya dije que bueno iba a hacer un vídeo cortito simplemente para irnos enseñando esta cajita lo que trae cada sobre para que os vayáis mentalizando cuando abráis los sobres si tenéis dudas y eso de este sobre será de tercera esta caja será de tercero no pues la clave está aquí como veis en todos los sobres me ha salido por menos una carta nueva ficha o sin un top fichaje de tercera si no tenéis la chuleta a mano con los cromos nuevos pues la clave está aquí si tenéis un cromo como éste ha garantizado la caja aparte no son caras no andan en 17 euros una cosa así 16 y pico 17 euros cada caja así que no es excesivamente cara bueno lo dicho david lombán nueva ficha con el eibar el jugador del granada tenéis 194 bis continuamos otra nueva ficha en este caso es arambarri el medio centro del getafe procedente de girondense burdeos jugador uruguayo también con su carta bis después tenemos a sergio rico all stars y diego pablo simeone el cholo y raúl el portero del levante y vamos a abrir el último sobre ya para terminar después el resto de la caja creo que no vi en la intimidad bueno tenemos por aquí faisal fajir este nada este ya sabéis que está en el getafe cristiano ronaldo tenemos a portillo también en el getafe no también digo también porque faisal fajieron bien en el deportivo pero está en el getafe estamos por aquí top fichaje ateo en el real madrid sin embargo este es de segunda edición el escudo del valencia y como nueva ficha fabián ser el central suizo el deportivo de la coruña también este es de tercera edición ya lo sabéis nueva ficha tercera edición ahí lo tenéis el central suizo procedente del hoffenheim alemán bueno pues nada en estos sobres nos ha salido todo esto de tercera edición fabián ser arambarri david lomán naldo tenemos a bebé córdoba lucas pérez súper lucas me dios me encanta lugar aunque estemos muy mal ya sabéis que el deportivo está muy mal ya es una constante estos años de carlos vaca en el villarreal que es top fichaje ojo no es nueva ficha el jordan de ley bar cedal y sergio sánchez como veis todos que son nuevas fichas excepto el de carlos vaca que viene como top fichaje pero bueno tengo la venta por ahí y ya me he dado cuenta de que es de tercera edición lo dicho como veis por menos uno siempre salen todos los sobres un cromo de tercera edición así que lo tenéis sencillo para identificar los sobres compraréis uno lo abrís si veis que sale uno de tercera edición a llevaros la caja que es buena así podéis completar vuestras colecciones si te ha gustado si quieres ver más deja tu like compártelo con tus amigos coméntalo por aquí abajo suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego